Y ahora, Labazooka.com, su periódico en la web, con información sin censura, presenta a Vioninova con... Noticias, noticias... Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa. Un cabo policial mató de un balazo a un hombre con quien sostuvo una pelea, en la que resultó con golpes contusos en el sector Brisas del Este en Santo Domingo. El muerto es Rafael Alcántara Mora, Manuelo, de 35 años, y el homicida Celso Contreras, encarnación de 28, quien contó que su sobrino fue a su casa a quejarse de que Manuelo y otras dos personas lo interceptaron en la calle Los Lirios del indicado sector y empezaron a mofarlo y a ponerle sobrenombres ofensivos, por lo que se molestó y se enfrascó en una riña con el trío. Noticias... Noticias... El novedoso modelo educativo de tantas tandas extendidas y la alfabetización, así como la reducción de la delincuencia, el presidente Danilo ha creado las condiciones de apuntar hacia el desarrollo fronterizo, dijo el senador Adriano Sánchez Roa. Noticias... La candidata a la vicepresidencia por el partido revolucionario moderno PRM, Carolina Mejía, prometió que Luis Sabinader incrementará la inversión en los jóvenes, en las mujeres y en las provincias, y aseguró que estamos trabajando para ganar en la primera vuelta. Noticias... Acompañada de su padre, el expresidente Hipólito Mejía, la candidata visitó las provincias de Azoa, Peravia y San José de Ocoa, durante el fin de semana y encabezó múltiples marchas, caravanas, mano a mano y encuentros con productores agropecuarios de las zonas. Noticias... El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Leonel Fernández, realizó un recorrido por sectores del Distrito Nacional en apoyo al candidato presidencial oficialista Danilo Medina Sánchez. La caravana inició alrededor de las 3 de la tarde en la calle Francisco del Rosario Sánchez, del barrio Huachupita, donde el exmandatario visitó la casa del dirigente peledeísta Juan Rodríguez, acompañado de los miembros del Comité Político Rafael Albulquerque, César Pina Toribio y Ernesto Pereira. Noticias... Fue apresado en Colombia el supuesto autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre. Contra Matías Avelino Castro pesaba una orden de arresto internacional desde el año 2011 cuando ocurrió el crimen en La Romana. La Procuraduría General de la República informó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores e iniciará de inmediato los trámites para la extradicción del presunto criminal. Noticias... La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana solicitó al nuevo Consejo del Poder Judicial aumento de sueldos y que mejore su situación laboral. Demandaron también dignificación de nuestra labor y respaldo a los jueces en sus funciones jurisdiccionales. Además solicitaron protección para los jueces y familiares apoderados de casos altamente conflictivos, reorganización del sistema judicial y reorientación de los programas de capacitación. Noticias... Para estar mejor informado de lo que pasa en el país y el resto del mundo, continúe escuchando el informativo Entérate Ahora de lunes a viernes, 6 a 7 de la noche y retransmisión especial 5 a 6 de la mañana. Gracias por ver el video.